La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. La Municipalidad Provincial de Seguridad Ciudadana se ha visto, luego de hacer un diagnóstico en lo que respecta a la problemática de transporte urbano en la ciudad de Caraz, que es realizado por la gran mayoría de mototaxis, hemos apreciado que existen vehículos que están laburando de manera informal y también de manera formal. Nosotros, en coordinación con la Municipalidad, hemos visto por conveniente garantizar a la ciudadanía, al usuario en general, mediante la colocación de unos stickers, que en este momento les va a mostrar, que tiene el logotipo de la Policía Nacional, su escudo, y asimismo tiene también unas siglas que es de la Unidad de Transporte de la Provincia de Guaylas. Este sticker va a ser colocado a todos los mototaxis en la parte frontal de su parabrisa, con una finalidad que sea visibilizado por los usuarios y estos vehículos se encuentran totalmente con la documentación al día. Esto quiere decir que reúnen todas las condiciones mínimas que debe prestar un vehículo a servicio público. Y asimismo, de esta manera vamos a tratar de detectar los vehículos informales para proceder de acuerdo a las normas de tránsito. Nosotros, por intermedio de este medio, invitamos a todas las empresas de mototaxis de la ciudad de Caraz para que mañana se personen a las 10 de la mañana en el frontis de la Municipalidad, en la Plaza de Armas, a fin de hacerles entrega de este sticker identificatorio, que es de la Policía, para que puedan estas personas hacer uso del servicio público. Se invita a todos los conductores, deben traer consigo en fotocopia su licencia de conducir, tarjeta de propiedad, SOA, permiso de circulación de la Municipalidad y asimismo la revisión técnica. Son los 5 documentos principales que deben tener. Y tal vez la gente se preguntaría, se pregunta, tal vez se trae un costo, es completamente gratuito. Bueno, este sticker es totalmente gratuito. Va a ser entregado a todos los vehículos que realmente cuentan con la documentación al día. Y al mismo tiempo, pues invitamos a la colectividad en general para que tomen de preferencia este tipo de vehículos que llevan este calcamonía, que va a estar en la paraliza delantero de toda mototaxi. Nosotros, la Policía, encargada de regular el transporte público en la zona urbana y rural, nosotros garantizamos, garantizamos para que utilicen este tipo de vehículos con su respectiva calcamonía. En un inicio de mi llegada, el compromiso con Caras ha sido formalizar y regularizar el servicio de transporte de mototaxi en la ciudad de Caras. Lo hemos iniciado los dos primeros meses, pero en este último mes hemos tratado de dar la oportunidad en forma voluntaria para que todos los propietarios y conductores se puedan poner al día. Pero, lamentablemente, esto continúa de manera informal. Nosotros, la Policía, vamos a iniciar con esta campaña que es el día de mañana y los operativos van a continuar. Si antes hacíamos dos veces al día, ahora vamos a hacerlo cuatro veces al día, porque no vamos a permitir que la informalidad exista. En una ciudad tan hermosa que es como Caras, entonces vamos a tratar nosotros, la Policía, con la Municipalidad, de frenar todo este tipo de informalidad. Es el compromiso que tenemos nosotros. Invitamos a todos los conductores, porque mañana se acercan a las 10 de la mañana, en la Plaza de Armas. Quisiera invitar a todos los transportistas a acercarse el día de mañana, a las 10 de la mañana, en el frontis del Palacio Municipal, en el cual la unidad de transporte, conjuntamente con la Policía Nacional, en coordinación con la Comisión Técnica Mixta de Vehículos Menores, se ha visto por conveniente tomar unas acciones preventivas. Consta de pegar los stickers en cada vehículo, en la parte frontal, para poder dar la garantía al pueblo usuario que pueden tomar esos mototaxis. Porque vemos que en nuestro medio están circulando vehículos que no ofrecen la garantía. Lo que queremos es que el transporte sea seguro y que la población esté totalmente, ¿cómo le digo?, identificado con los vehículos que van a subir, a transportar a cualquier sitio dentro de nuestra zona urbana. Lo que verdaderamente vemos, hay mucha informalidad. Lo que queremos es combatir todo este tipo de actitudes, en el cual va a ser una tarea ardua de transporte, de la unidad de transporte con la policía, para poder capturar a estos vehículos verdaderamente, que no cuenten con la garantía necesaria para que presten el servicio. Todos los transportistas que usen su certificado de habilitación vehicular, que les ha donado el municipio, gestionado, diría, por todos los gerentes de cada empresa que se acerquen, con toda su documentación, en el cual comprende la licencia de conducir, tarjeta de propiedad, su SOAT al día, y su certificado de habilitación vehicular que emite la unidad de transporte, para luego pegar el sticker. Preventivamente se está haciendo el día de mañana, y posteriormente en esta misma emisora estaremos avisando o programando la próxima fecha que vamos a tener para la formalización de todos los vehículos. Lamentablemente, la correcta acción diría yo, 24 horas va a pasar a la comisaría, luego que se identifique plenamente, y se nota que no tiene los documentos necesarios, va a pasar al depósito municipal, en el cual van a tener que regularizar toda su documentación, para luego pueda salir en libertad a prestar servicio público. Pertenecen también a los cargueros y a los mototaxis, que están haciendo este servicio, porque vemos que nuestro parque automotor está aumentando considerablemente. A participar a todos los gerentes de vehículos menores, que son ocho gerentes, a poder participar en este gran evento de formalización de documentos, para tener un registro vehicular único, y darles una serie que va a durar hasta que realmente este vehículo sea, o sea diría que no circule en nuestro medio. Identidad y más obras. www.municaraz.gob.pe Búscanos en Facebook, Municipalidad Provincial de Huaylas.